Música Bien, acá estamos en el sector de Santa Bárbara para hacer más acto en la playa. Han venido haciendo unos trabajos de limpieza y mantenimiento, alcalde. ¿Me puede explicar un poco? Sí, por parte de la municipalidad ya se viene interviendo en una semana aproximadamente acá, con dos bolquetes y una retroescavadora. Se ha tratado de mejorar las condiciones, especialmente la playa de estacionamiento, para que los turistas encuentren un lugar seguro y estable para que puedan estar acá con su transporte. Ahora lo que queremos es dejar, por parte de la gestión, un avance, en todo caso a través de un poquito de inversión de un malecón. Así es que, bueno, eso es a futuro. Pero lo primero ahorita es que esta gestión fue la primera en lanzar esta playa de Santa Bárbara. Se hizo conocida y yo creo que es ahora un momento oportuno de poder ir mejorando poco a poco las condiciones. Y, alcalde, como vemos en imágenes, se ha tratado de tapar, es una zona donde se había, creo, emposado del agua en este sector, ¿no? Sí, sí, justo donde estábamos, se ha elevado más o menos un metro treinta del nivel, el nivel de altura, con tierra de chacra y grava, que, bueno, ayudan a estabilizar más el compacto del piso. Y como también ya ayuda que esta sequía que está ahí, como tú observas, ya no cruce por aquí, porque antes aquí había una sequía de agua contaminada y ibas a la playa todo mojado. Entonces, se está tratando de que este curso se desvíe para el otro extremo. Correcto, hasta los vehículos pueden llegar un poquito más cerca, inclusive, a la playa, ¿no? Claro, sí, más o menos unos treinta metros más tiene de profundidad, ¿no? Y con la seguridad, pues, que el dueño pueda ver ya muy de cerca también su vehículo. En el tema de la población, que en algún momento no se dan de acuerdo, ¿cómo quedó esta situación? ¿Conversarán con la población? ¿Cuál va a ser la situación? Sí, aunque no ha sido una mayoría de la presencia de ellos, ni tampoco se le ha pedido al presidente de la comunidad la copia y el acta, la cual aprueban ellos no realizar fiestas sociales y que sean eventos culturales y deportivos. Entonces, necesitamos la copia y el acta, ¿no?, para también tener un sustento. Pero, al margen de eso, también, pues, la municipalidad tiene la potestad de desarrollar actividades sociales que ayuden a invitar al turismo a que vengan acá a tener un sano esparcimiento y también conocer esta playa muy bonita que es Santa Barbara. Se habla también de que el tema de la playa está contaminada acá. Lo primero por el tema de los canales que están cerca y que se invocan todos los desperdicios y ahora tenemos el tema del huaico, que ya vemos también la playa que está un poco contaminada por el tema de los residuos del huaico, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Estamos en una etapa bastante coyuntural por el tema de la naturaleza y espero que esto pase lo más pronto posible porque esto aleja, pues, a los turistas de los habitantes. El mismo Cerro Azul, mira cómo ha sido afectada la entrada principal, sus calles importantes de Cerro Azul y esperemos que no siga complicándose más. Mientras tanto, acá en San Luis seguiremos trabajando por mejorar las condiciones, ¿no?, para que esta playa sea una opción importante, muy aparte de que Dijesa, ¿no?, tome las consideraciones de que no es alta, pero no alta también por los costados, pero si cumplimos otros requisitos, como por ejemplo la limpieza, como por ejemplo los tachos de basura, como por ejemplo la seguridad, yo creo que esto va a ser puntos a favor para que pueda ser considerada, en todo caso medianamente no alta, para que los bañistas siguen una buena impresión. También se sabe que se va a construir unos servicios higiénicos también aquí, alcalde. Este es por parte de Finber, y ya tenemos ubicado el sitio. ¿Dónde va a ser, alcalde? Estamos acá por aquí. Va a ser en este lugar, allá de las casitas, al costado, que se está construyendo, al costado de atrás. Ya, correcto. Ya es un baño con sus duchas, con sus vestidores, ¿no?, y bueno, tanto para hombres y mujeres. ¿Qué le puede decir a la población de San Luis y a la provincia de Cañera que quiera visitar Santa Bárbara? Que realmente vengan a disfrutar de sus playas, tenemos Santa Bárbara, también tenemos Santa Cruz, y que realmente disfruten su gente linda, de su gastronomía, de su cultura, de su arte, del festejo, porque esto tenemos para mucho más. Y es de semana y todavía vemos también algunas carpitas ahí que se están instalando, ¿no? Claro, ¿por qué no? Así es, la tarde recién empieza, esperemos ver turistas en mayor proporción durante la semana. Muchas gracias, alcalde. A ustedes, amigos, buenas tardes. Gracias.